Hola, muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Inés Ocalí, bienvenidos a The Cali Show. Esta nueva sección y futuro podcast donde vamos a estar hablando y conectando con distintos artistas, creadores y también emprendedores y compartiendo con ustedes nuestras experiencias, tanto las buenas como las que no tanto, y hablando también del proceso por sobre el resultado. Esta es una sección que va a tener muchísimo foco en producciones artísticas y procesos artísticos y que también mi principal objetivo es poder motivarlos a ustedes que están del otro lado y que se lleven algo de cada charla. En este primer episodio tenemos a un gran invitado, que es Franco Torres, un filmmaker argentino y vamos a estar hablando de un montón de temas reinteresantes, así que espero que lo disfruten y bienvenidos a The Cali Show. Bueno, contanos un poco qué es lo que haces, quién sos para aquellas personas que no te conocen, y que no saben por ahí qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo hoy en día, en qué estás trabajando. ¿Dónde estás bien también? Porque no estás acá en Argentina. No estoy en Argentina. Bueno, soy un argentino de Buenos Aires, estoy viviendo en Melbourne, ya hace tres años que estoy viviendo en Australia, viví en Sydney, ahora vivo en Melbourne. Básicamente me dedico a ser director, filmmaker y fotógrafo. Fundé una agencia de producción audiovisual acá en Melbourne y la verdad que está yendo muy bien. Trabajamos de con clientes chicos hasta con clientes grandes, tipo compañías enormes. Y nada, básicamente mi experiencia en esto nació un año antes de venirme acá. O sea, te diría cuatro o cinco años de experiencia tengo en esto particularmente. Sí tenía experiencia en marketing. Trabajé antes de esto tres años y medio más o menos en todo lo que es marketing. Así que lo llevé más para ese lado. Me di cuenta que la gente estaba buscando contenido, contenido, contenido. Pero que mucha gente no tenía la parte esa de marketing. Hacía contenido que estaba bueno pero no sabía cómo venderlo. Entonces dije, vamos a combinar las dos, vamos a crear una agencia y vamos a ofrecer eso. Y la verdad que está yendo bien. Está yendo bien. Sí, contento. Bueno, genial, genial, sí. Yo he visto los laburos que haces y la verdad que están geniales. No sé si como freelance o como productora. Y creo que también eso es un tema que estuvimos hablando y me parece súper interesante. Porque bueno, no sé si te ha pasado, por lo menos a mí me pasó. Y sé que a muchos colegas también le pasa esto de, bueno, que trabajamos como freelance, trabajamos como, o sea, abrimos nuestra prueba productora, trabajamos para una productora. ¿Cuál es tu experiencia y cuáles crees que son los pros y contras de cada una de esas opciones de trabajo? Yo la realidad es que empecé trabajando como freelance, como todos, en realidad por ignorancia. Porque como no conocía de la industria, dije voy a empezar a ofrecerme yo por mi cuenta, empezar a hacerme un nombre y empezar a hacer contactos. Y eso fue lo que hice mientras trabajaba de otras cosas. O sea, no piensen que yo llegué a Australia y estuve trabajando de esto, tipo estoy trabajando de esto full time. Sí, no, no, porque quizás se cree en el cuento de que se vienen acá y ojalá, ojalá que puedan hacer eso, ¿no? Pero la verdad que lo hacía como medio casual mientras tenía otros trabajos que me dejaban, me daban estabilidad para vivir, ¿no? Así que yo creo que una de las cosas más importantes es armarse una red de contactos. Y eso es lo que me llevó a mí hoy hasta donde estoy. Y todavía sigo creando contactos, ¿no? Y networking y todo eso. Volviendo a la pregunta, arranqué como freelance porque no conocía otra cosa. Me empecé a ofrecer en estas aplicaciones, como si te dijese Upwork, Freelancer, Airtasker, todas esas que, donde puedes ofrecer tus servicios. Y me di cuenta que había mucha competencia y que era muy difícil diferenciarse. Porque la gente que va a buscar trabajo ahí, en general va a buscar trabajo por, no como freelancer, sino... Sí, mano de obra quizás. Exacto, mano de obra barata. El cliente que va a buscar a alguien ahí es porque quiere buen precio. Entonces, si vos lo ingresé... Buen precio, resolver algo rápido y económico, digamos. Exacto. No le importa mucho el detrás y... Claro. Si vos querés poner tus precios altos, complicado en esos portales. Así que nada, con el tiempo me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba. Que en realidad iba por otro lado. Y creo que como todos, ¿no? Nos empezamos a mostrar un poco en las redes sociales. Empezamos a hacer trabajos. Empecé a ofrecer trabajo gratis a las empresas con las cuales quería trabajar. Y después les ofrecía un pack de los que les podría hacer. La realidad no hice nada distinto de como el 90% de las personas hacen o harían, ¿no? Vos tenés una historia similar, ¿no? Me imagino que también empezaste a hacer laburos gratis, no sé qué, hasta que empezás a conseguir los que querés, ¿no? Claro. Bueno, yo particularmente vengo de un palo que es diseño multimedia. Por lo cual, tengo rasgo de diseñador. O sea, sigo a veces trabajando con lo que es diseño web y demás. Pero también empecé trabajando en un estudio al principio, cuando todavía estaba en la facu. Y después, sí, empezar a hacer trabajos freelance. Al principio cobras poco, a veces cobras nada. Y empezás a apuntar aquellas marcas a las que vos querés empezar a llegar el día de mañana. A veces sale bien, a veces sale mal, obviamente. Pero sí. Sí. Y bueno, después de unos años de eso, con un amigo abrimos Canoy, que es la agencia a la que trabajo actualmente. Que no hago particularmente audiovisual. Pero bueno, también tengo como las dos ramas. Trabajo frilo en lo que es audiovisual. A veces solo, a veces con más gente, dependiendo del proyecto. Y bueno, a veces también tengo la pata de un poco más de agencia. Que son dos escalones distintos. No solo en el proceso de cada uno, sino también en cómo el cliente te ve. Hay veces que el cliente siente que está con una empresa hablando y tiene como un aval un poco más grande. Que quizás, en este caso, somos dos que podríamos ser freelance. Pero el cliente lo ve de otra manera. Tiene como otro peso. Ese es el tema. Y te quería preguntar porque me di cuenta de eso hace poco. Y ya literal me dejé de ofrecer como freelance. Claro. ¿Por qué? Porque el cliente ve, ok, tenés una agencia, pero al fin y al cabo sos vos. Y cuando vos le pasás un presupuesto y el cliente piensa, ah, ok, toda esta plata en realidad va para esta persona. Porque los clientes, al cliente le tenés que enseñar. El cliente no entiende los gastos que vos tenés, que tu equipo cuesta miles de dólares. Esas cosas no las entiende. Y está bien porque no tendrían por qué enseñar. Sí, no tiene por qué saberlo tampoco. Es interesante hablarlo también. Pero por eso creo que es importante educar al cliente de alguna u otra manera. Para que conozca también el trabajo que vos o yo le estamos haciendo, ¿no? Nosotros también en Identity Creators, que es mi agencia, ofrecemos, como ofrecés vos, la parte de diseño, la parte de web, la parte de creación de contenido multimedia tipo video y foto. Y claramente, video y foto y cosas de diseño las podría hacer yo. Tengo un equipo, pero siempre, o sea, no trabajo solo, trabajo con equipo. Tengo un equipo, una persona se dedica a hacer las páginas web, otra persona se dedica a la parte de diseño. Yo, como director y también como productor en algunas producciones, hago a la par que me equipo producciones, ¿entendés? Se puede decir que estás en un rol más de Project Manager a veces. O sea, estás como managereando un poco la cuestión, no solo crafteando, por así decirlo. Que es como al principio, bueno, haces todo vos y ahora estás como coordinando equipos. Exacto, exactamente eso, pero sí me gusta estar, o sea, ser de Project Manager, pero al principio creo que tenés que estar. Tanto para tu equipo como posicionarte como líder y que te vean, como también para el cliente, ¿no? Porque al fin y al cabo, salvo que tengas una persona que te hace los contactos con el cliente, tipo un asistente, el contacto con el cliente lo haces vos. Entonces ellos te quieren ver la cara, ¿no? Sí, que es súper importante también eso. El trato humano detrás de... Que no pasa tanto con estas, lo que hablamos al principio, este Upwork of Fever, por ejemplo. Que, bueno, te contactás con un NN que no sabés quién es, no hay un contacto humano, no hay una relación que se establece ahí. Y a veces generás, ese vínculo que generás es más valioso que el resultado del que llegás, ¿o no? A veces que pasa eso. Sí, sin duda, yo creo que el contacto humano es todo y durante la pandemia lo que estuve haciendo era, si no nos podíamos juntar por el tema de las restricciones y demás, era al menos hacemos esto, hacemos una videollamada para que literal nos veamos las caras, sepas con quién estás hablando, lo que te vamos a hacer, ¿entendés? Y me di cuenta que los clientes lo valoran un montón. Es una buena manera para hacer el approach, ¿no? Está bueno. Y también, bueno, a nosotros nos pasó mucho esto de todo el proceso previo. Por ejemplo, bueno, ahora hablamos particularmente de una producción audiovisual, pero creo que aplica a cualquier proceso creativo. Cuanto más pulido esté ese proceso de encontrar, bueno, cuál es el objetivo, el por qué quiere hacer esto y cuanto también haces más partícipe al cliente, el resultado también es mucho mejor. Porque a veces que, como pulís un montón de cosas previo, ya después no tenés que estar como... Ingeniándotela no es como antes que vos decías, bueno, sos creativo, hace todo como te salga vos y que pinte. Es como ahora se involucran mucho más al cliente. Yo creo, exactamente, yo creo que el proceso creativo en realidad, el 90% se da en la preproducción. Y es algo que yo aprendí equivocándome, y creo que muchos freelancers, creadores de contenido creativos en general, tienen ese problema, ¿no? Eso que decís vos. Se enfocan, dicen, sí, vamos ahí y craneo en el momento y hago lo que sale. No, primero te vas a quemar la cabeza. Segundo, seguramente como que no tenés un plan B, te puede salir algo mal. Y el cliente no sabe qué esperar. Entonces yo creo que el 90% de un proyecto es la preproducción y el 10% que le sigue es la ejecución, ¿no? Si vos hiciste bien la preproducción, la ejecución es muy, pero muy difícil de que salga mal. Y el cliente, cuando vos le haces la preproducción, haces lo que se llama un storyboard, donde le mostrás más o menos qué es lo que, si es un video, si son fotos o lo que sea, qué es lo que le vas a crear, el cliente ya va con lo que se dice expectations, ¿no? No sabe qué esperar. Sí, sí, tiene una expectativa de lo que va a esperar y también es copartícipe de justamente esto. Y avalás, antes de ir al shooting o lo que sea, avalás con él lo que vas a hacer. Entonces después no te encontrás con sorpresas, que a veces pasan pero no son tan graves como, che, flaco, ¿qué hiciste? No era lo que... Porque hacer por hacer a veces termina perjudicando, todos lo hemos hecho, nosotros lo hicimos, yo lo he hecho. Obvio, yo también. Y vas aprendiendo de eso. Sí, 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 esa, obviamente, todo esto que estamos hablando, al menos de mi parte, son cosas que yo aprendí con el tiempo, no es que, o sea, me equivoqué y me sigo equivocando. Y vas aprendiendo, ¿no? Y tenés que ir corrigiendo, lo importante es corregir, es recuento y corregir. Así que... Pero creo que es un paso súper importante este y por eso también uno de los objetivos de esta sección, de estas reuniones, es poder hablar con colegas, con amigos de esto, de las cagadas que nos mandamos, de los aciertos que tuvimos y a que esas cosas que nosotros cuando arrancábamos no las sabíamos, ahora en nuestra corta experiencia, o quizás un poco más, poder decir, bueno, mirá, che, hice esto y me salió mal, tratar de no hacerlo, simplemente dar como algún consejo. Exactamente. Y tipo, la gente en las redes sociales ve lo mejor, ¿no? Es como, yo vi el video que hiciste vos para Fernet, el otro que creo que son de Rocklets, no sé qué, y digo, se lo repostearon en todos lados, está increíble. Y digo, pero digo, estoy seguro que lo grabó, o sea, 10.000 veces y que le fue corrigiendo cosas hasta que quedó perfecto, me encantó, me encantó, es una bomba. Pero claro, la gente, está bien, creo que hiciste el behind the scenes, ¿no? Pero igual la gente no ve todo el proceso, todo el tiempo que le metiste a la preproducción y demás. Y eso es lo más importante, al fin y al cabo. Sí, tal cual. Yo a veces, bueno, en este proyecto de canal de YouTube que hace poco tengo, intento tratar de transmitir un poco el proceso que hay detrás. Nunca se llega a mostrar del todo, pero sí, que al fin y al cabo es lo más importante. Después, si grabás con el celular, o con una cámara de 2.000 dólares o con una de 10.000, obviamente va a haber una diferencia en cuestiones técnicas y visuales, no vamos a decir que no. Pero hay cosas que en lo personal yo creo que lo técnico de alguna manera va a ir muriendo, que es un poco lo que hablamos el otro día también. Como que después sí, podés contratar a alguien que te haga cámara, pero si no tenés una buena idea, no sabés cómo hacer un approach con el cliente, nada, eso es como un poquito el quiebre de lo más importante. Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que tenés que tener las dos partes, ¿no? Tenés que entender la parte técnica y la parte creativa en cuanto a producción, ¿no? Si vos tenés la parte de producción pero no tenés los equipos, bueno, de repente podés conseguir a alguien que tenga los equipos y que sepa manejarlos o los alquilás, lo que sea. Si tenés solo los equipos, no vas a hacer nada. Es al revés, ¿entendés? Si tenés los dos, probablemente seas un crack. Sí, pero pasa mucho, cuando arrancamos, lo primero que preguntamos es, bueno, ¿qué cámara tenés? ¿Cuál me compro? Y esto, ¿qué lente? Lo técnico, no te voy a mentir, a mí me encanta, me encanta saber cuál es la última cámara que salió y demás, pero sí, como decís vos, no haces nada, podés tener los mejores equipos y... No haces nada. No haces nada. No, olvídate, olvídate. Así que... Sí, cambiando un poquito de tema, me interesaría saber, porque vos sos un tipo que, por lo menos por lo que se ve de afuera o en las redes, y volvemos un poco a esto que decís, hay que ver qué onda te estás diciendo, ¿no? Pero sos una persona que se presenta muy bien, tiene una identidad personal fuerte en redes. ¿Sí? ¿Cómo fue ese proceso? Ok, está bueno saberlo, de hecho la estoy cambiando. Estoy, de hecho, rehaciendo mi marca personal. Literal, se dio. Lo cual fue un problema. No se tendría que haber dado, lo tendría que haber hecho yo a propósito, que es lo que estoy haciendo ahora. Se dio y se dio bien. La fui creando cuando... Literal iba mostrando mi progreso, mi vida en cuanto a lo de producción audiovisual, ¿no? Desde que llegué a Australia, un año antes de venir a Australia, que empecé a hacer todo esto, me empecé a mostrar, empecé a mostrar a los clientes con los que trabajaba, hacía esto un poco, y un poco de todo, más que nada de viaje. Me había posicionado como... como alguien que viajaba, y que tomaba fotos y promocionaba lugares. Tuve la suerte de ser invitado a lugares como Papúa, Nueva Guinea, que hay tribus. O sea, mi vida hubiese... Sí, y eso y me superinteresa hablar también de eso. Sí, sí. Después te paso algunas fotos, así las pones y la gente la puede ver. De acuerdo. Y... Nada, eso en Tasmania, acá en algunas partes de Australia también, y de hecho ahora estoy con un amigo fotógrafo que está acá en Australia también, pensando en hacer el approach a algunos viñedos y demás para hacerles laburo, ¿no? Es divertido, ¿no? Al mismo tiempo vos te divertís, aprendés, te quedás en lugares lindos. Así que lo llevé por ese lado, y después hice el switch, hice el cambio a más posicionarme como alguien experto en el área de producción audiovisual. Eso era medio travel blogger filmmaker, y después lo llevé más para el lado de comercial, que es lo que estoy haciendo ahora. Es lo que estoy haciendo ahora. Sí. Yo creo que es importante esa parte comercial. Sí, yo creo que es... Bueno, particularmente a mí me es súper difícil encontrar una estética personal. Siempre trabajar para uno es muy difícil. Y también cómo comunicar, qué decir para también lograr quizás crear, no sé, una comunidad o algo en la que poder posicionarte, y también que a partir de eso tengas un sustento y puedas ir de a poco llegando a distintos clientes. Pero creo que también ese switch, que bueno, en este caso vos ya lo estás haciendo, es súper importante. Es súper importante. Es importante porque, al fin y al cabo, yo siempre digo que la gente compra y vende gente, desde el lado en que... Acá se dice, People buy people and sell people. Desde el lado de que no le van a ir a comprar a mi agencia Identity Creators. Le van a ir a comprar, me van a venir a comprar a mí porque confían en mí como el director, ¿entendés? O cualquier persona del team. Porque ahí es donde está basada la confianza, ¿no? La confianza no está en una empresa, está en la gente que trabaja en la empresa. Entonces, es súper importante establecer tu marca personal. Y probar, ¿no? Porque la gente también dice, Ay, pero no sé cuál sería la mejor marca personal. ¿Cómo vas a saber si no probaste, no? Sí, hay que probar. Eso está claro. Tenés que ir probando y vas cambiando. Yo cambié mi marca personal un montón de veces. Perdí un montón de gente. Y probablemente gane gente que me siga. Este no... O sea, yo no estoy en el juego de los seguidores. Yo creo que si tenés 100 personas y de las 100 personas tocaste a una y la ayudaste a superar eso que necesitaba en cuanto a, no sé, conseguir más clientes en lo que es producción audiovisual, deberías estar más que feliz. Olídate. Porque de ahí viene mucho más. ¿Cómo querés llegar a 100 personas si no llegaste a una, no? Sí. Sí, y a veces que, bueno, hoy en día todo se mide con número a ver cuántos followers tenés y demás, que es... No, sí, no es. Pero es un poco como vos decís, en crear comunidad, que creo que es una cosa, que es por ahí a lo que apunto en cuanto a tratar de enseñar un poco lo que hago, es llegarle a gente para poder brindarle un poco de lo que yo también aprendí a través de plataforma. Y después, quizás los clientes no están ahí, claramente. Mis clientes no están en Instagram, no están en ese tipo de redes. Quizás hay otra red o otro lugar en donde vos tenés muchas menos personas, pero son las personas indicadas a las que vos tenés que hablarle o apuntarle. Bueno, retomando un poco con esto que ahí me dejaste como pensando un poco sobre estos viajes que hiciste, esto de ir a filmar o sacar fotos de las tribus o de hacer un poco de este estilo de trabajos que por lo menos particularmente a mí me súper interesa. poder hacer algo así. ¿Cómo fue, más allá de la experiencia que me gustaría saber, qué fue lo que hiciste en concreto ahí, cómo fue el poder hacer eso, con quién hablaste, cómo llegaste a hacer eso, digamos? Perfecto. Mirá, la verdad que particularmente en ese viaje le tengo que agradecer mucho a una amiga que también es fotógrafa que se llama Sophie Prado que se dedica a todo lo que es fotografía de documental y de viajes. Yo ya estaba acá en Sydney, yo ya la conocía a ella y me dice, escúchame, ella viajó por todo el mundo y es la reina de hacer el approach a las personas. Muy cara dura, muy cara dura. Yo quizás soy un poco más, parece que no, pero soy un poco más cuidado en esas cosas. y me dice, escúchame, estoy yendo, uno de mis sueños es ir a fotografiar las tribus en Papua Nueva Inea, me dice, me gustaría ofrecerle video, me dice, ¿no te querés sumar al team y nos vamos juntos a Papua Nueva Inea? Le digo, sí, obvio, o sea, no me tenés ni que preguntar, ¿no? Y nada, le dije, bueno, hacer el approach no sé qué y literal son los contactos, es saber a quién hacer el approach y yo creo que hay tres personas a las cuales deberías de hacer el approach para este tipo de trabajo o para cualquier trabajo. Es la persona de marketing, la persona de promociones o prensa o a cualquier persona que trabaje en la parte en cuestiones de viaje de turismo del país. Una manera fácil, una manera fácil de encontrar a esta persona por LinkedIn. LinkedIn acá en Australia es súper fuerte, tipo, todo el mundo tiene LinkedIn y se hacen muchos contactos por ahí. Sé que en Argentina no es tan así, depende, depende de cada uno, pero, pero para encontrar a la persona exacta, LinkedIn. Después le haces el approach por donde quieras Instagram pero para encontrar personas por ahí. Sí, porque si vos le escribís en Instagram decime un lugar donde te querés ir, un lugar donde te gustaría viajar. No, bueno, no sé, Australia. Australia, ok. Querés trabajar con el gobierno de Australia haciendo el contenido o todo lo que sea. Vos te metés a Visit Australia en Instagram y te va a responder un community manager o alguien que maneje las redes sociales. Un X que... No vas a llegar a la persona que querés llegar. Entonces, tenés que, en lugar de perder tiempo, saltearte todos esos pasos e andá a buscar a la persona que de verdad es la que va a tomar la decisión al fin y al cabo. Y para hacer el approach le tenés que decir ¿qué querés? Tipo, no le digas mira, puedo hacer esto, esto, esto. Decirle ¿qué esperas? más directo. ¿Qué es ser directo? ¿Qué querés y qué le podés dar a cambio? Yo te doy esto, quiero esto. Y obviamente te van a pedir lo que se llama Media Kit que es mostrar un poco de tu trabajo, ¿no? Lo bueno de hoy en día que creo que las marcas ya se están dejando de enfocar en solo personas que tienen seguidores porque se dieron cuenta que era mentira, había mucha gente que hacía eso y la verdad no tenía llegada. Entonces buscan otras cosas, buscan qué tan bueno sos haciendo el trabajo que estás ofreciendo. Y si de verdad crees que tu trabajo es bueno, lo vas a conseguir. O sea. Yo una. Sí, saltar, claramente la cuestión no está por redes como Facebook e Instagram sino ir más al grano a hablar quizá por mail o por LinkedIn con la persona correcta en base a lo que me contás. Quizás eso vale mucho más que lo que hablábamos hoy también de tener 100k de seguidores que no va por ahí. No va por ahí. A ver, si tenés las dos de repente te consideran más pero porque así está configurada la sociedad hoy día. Pero... Como el capítulo de Black Mirror. no es excluyente, ¿no? No es excluyente. Si haces un trabajo bueno, yo estoy seguro que con tu laburo le haces el laburo que le hiciste a Ferne a una marca de cerveza acá en Australia y te van a contratar. Porque es así. Sí, el tema está un poco en cómo salir de acá, no de Argentina porque también me gustaría viajar por el país haciendo contenido. Me encantaría viajar por Argentina. Sí, olvidate. Me encantaría. Creo que es uno de los países con mejores paisajes y lugares de... Uf, es hermoso. Lejos. Pero, sí, a veces no no encontramos o no sabés bien a quién dirigirte. Bueno, tenés potencial o creés que tenés potencial. Tenés un montón de laburo hecho. Sí. Tenés para mostrarlo pero bueno, ¿y ahora quién se lo muestra? Si no se lo mostrás a alguien no... Es lo mismo que nada. Exacto, A veces las redes no son todo. Yo creo que en temas viajes es muy importante enfocarse en la parte de turismo de donde quieras viajar. Es lo más fácil y es lo que yo he hecho durante tiempo para conseguir estos... No, no le quiero llamar canje porque no me gusta canje porque es como una colaboración, ¿no? Y al fin y al cabo hay veces que terminás trabajando y dicen ok, quiero hacer además de esto, esto, esto y esto y les terminás haciendo un trabajo por medio de tu agencia ponele, ¿entendés? Claro, porque si ya le gustó cómo trabajaste y eso... Exacto, exacto. Así que... Así que eso, yo haría el approach a la gente de turismo. Sí, que son los que te van a considerar. Bueno, una de las preguntas que también me surge a mí particularmente pero también muchos me hacen y es el tema de bueno, trabajar afuera. Vos estás viviendo en otro país, estás viviendo en Australia y me gustaría saber cómo es el trato con el cliente allá, digamos, en comparación con los clientes de acá en Argentina. Obviamente vamos a estandarizar un poco porque hay clientes buenos y malos en todo el mundo. Exacto, eso. Pero cómo es un poco el trato con el cliente si bien hablamos antes de esto de hacerlos un poco partícipes, ¿cómo es tu experiencia con eso? Mira, particularmente Melbourne que es donde estoy viviendo es la cuna de la producción multimedia en Australia. Es como si te dijese Los Ángeles, ¿entendés? Pero de acá a Australia. Entonces, todas las productoras y todas las agencias de media, agencias creativas, agencias digitales, están todas acá. Lo cual está bueno pero hay mucha competencia. Claro. Pero está bueno ¿por qué? Porque el cliente ya sabe cómo es el trato. ¿Entendés? Cuando vos ya llegás con información que el cliente tiene una idea. No le tenés que enseñar tanto. La verdad que el trato es muy bueno. Como decís vos, hay clientes buenos y malos en todo el mundo. Y esa es otra de las cosas que quería decir. A mí me llega al mismo tiempo trabajar para un cliente que yo considero bueno que para un cliente malo. Entonces, una de las cosas que al principio a mí me costaba como freelancer y después lo empecé a hacer y después con la agencia ya lo hago es el decir que no. Cuando traen un proyecto vos decís quiero el proyecto quiero tenerlo en el portfolio quiero la plata quiero todo ¿entendés? Sí, te acuerdas. Pero tenés que saber si va a ser un dolor de cabeza después para vos porque ¿a qué costo? Entonces hay que saber decir que no. aprender a decir que no es difícil nosotros estamos con Canoy digo particularmente en tratativas de empezar a decir que no. El año pasado nos encontramos con un montón de trabajo por suerte pero que a veces estábamos hasta con 10 proyectos a la vez proyectos chicos y decís es un dolor de cabeza porque tenés que estar lidiando con 10 clientes que es lo peor son proyectos chicos te ocupan un montón de tiempo no tenés tiempo para hacer cosas para tu empresa y sí lo económico quizás es bueno pero después te das cuenta cuando vas creciendo y esto que decís vos de que a veces que está bueno quizás con lo que antes trabajabas para 10 clientes hoy trabajamos para uno o dos y estás mucho más tranquilo el trabajo es mejor exacto y es un paso que cuesta porque a veces viene un proyecto y te cuesta decirle que no bueno sobre todo acá en Argentina que está todo bastante difícil como siempre igual pero es un tema sí está difícil en todos lados más ahora este año fue jodido para todos lados sí hay países que económicamente están mejores que otros la realidad es que acá las empresas invierten en producción audiovisual pero tenés que saber a qué cliente enfocarte porque lo mismo hay gente que va y busca en estas aplicaciones donde buscas freelancers y van al precio y ahí ya no podés competir porque va alguien que está recién arrancando con una cámara y hace el video o las fotos que el cliente está buscando y lo hace barato porque está en esto en la que nosotros estábamos al principio que era el contenido que es totalmente entendible pero entonces yo creo que hay que saber hacer la diferencia en cuando cuando querés dar un paso más tenés que saber que ya no estás compitiendo acá ¿entendés? es no podés estar en todos lados o competís acá o competís acá y eso parte de eso es saber decir que no o que te digan que no también y nada es una ruta para crecer exacto exactamente exactamente yo he dejado acá se dice como dejé demasiada plata sobre la mesa en cuanto a proyectos porque dije que no ¿entendés? podría haber ganado más sí pero es lo que decís vos cuando tenés 10 proyectos y no te podés enfocar en seguir creando tu marca o posteando para que los los clientes vean o demás al fin y al cabo quizás es peor quizás es mejor tener 5 proyectos y tener el tiempo para enfocarte en crear contenido en tus redes sociales y que vengan proyectos más grandes ¿entendés? sí no lo vas a saber hasta no lo vas a saber que lo hagas pero si querés tener 10 proyectos sí si querés tener 10 proyectos yo creo que hay 2 opciones o o acortás y tenés 5 proyectos o menos pero más grandes en cuanto a volumen y en cuanto a presupuesto o si querés tener los 10 tenés que saber delegar claro y cuando delegás el único problema que podés tener es delegar la calidad cuando vos delegás tenés que saber con quién estás delegando va a mantener tu calidad o la va a levantar me parece que eso es súper importante si si es clave y bueno un punto que quería tocar como estaba diciendo esto que a nosotros nos pasó y es que cuando empezás a decir que no te empiezan a decir que no que vamos a hablar de precios porque quizás una de de los por qué te dicen que no quizás por los precios ajá ese tipo de clientes o quizás clientes más chicos empiezan de dejar de preguntar tanto y las agencias o las empresas con las que empezás a trabajar o sea como que te empezás a meter en ese ámbito digamos como que si vos trabajás para empresas más grandes después empresas más grandes van a empezar a ver lo que vos haces o sea si vos querés apuntar a algo más grande y trabajás para en el kiosco de acá a la vuelta sin desmerecerlo por el kiosco claro por el kiosco pero digo si vos querés apuntar a trabajar con Quilmes por ejemplo por decir algo Quilmes no va a contratar a un freelance que trabaja y le hace videos a un bar de acá digamos trabaja con empresas más grandes y es un salto es difícil de hacer pero creo que no es imposible no, no es imposible es algo que que de hecho yo veo en vos y que lo hiciste ¿no? hiciste comerciales en literal tu estudio para marcas porque es ahí donde te querés posicionar ¿no? y donde querés que te vean le haces como si fuese un demo ¿no? de qué es lo que le podrías hacer a esa marca claro si es entendible ¿no? el tema económico o sea todos estuvimos en esa en la que necesitas el trabajo y lo tenés que hacer y lo haces pero yo creo que tenés que llegar a cierto punto en donde estés tranquilo económicamente para tomar la decisión de decir ok esto sí esto no porque si no vas a seguir en esa rueda y seguís seguís en el mismo plano nunca subís claro que son buenos negocios quizás hay alguien que está de acuerdo con eso y quiere estar así con proyectos chiquitos y está bien sí pero si no salían como nosotros vamos a por otra cosa quizás menos proyectos y poder dedicarle el tiempo que merece cada proyecto creo que eso es clave también sí sí obvio obvio saber al principio yo me he puesto la soga al cuello con proyectos pensaba que los podía terminar y te das cuenta que no y vas aprendiendo y sabés que ok para un proyecto de esta magnitud vas a necesitar al menos tres semanas o dos meses o tres meses o seis o un año ¿entendés? tenés que tenés que saber eso tenés que saber eso y creo que se gana eso se gana con la experiencia y con también aprendiendo de otras personas pero creo que tenés que tener la experiencia porque todo lo que estamos diciendo creo que es valioso para un montón de gente y que le van a encontrar el valor pero tienen que ir y hacerlo ustedes por su cuenta para darse cuenta como es sí yo he mandado asumo que capaz que no pero asumo que te ha pasado de mandarse un presupuesto que después te diste cuenta que pasaste dos pesos porque es un proyecto que duraba quizá dos meses vos lo presupuestaste por una semana estás a las corridas y bueno eso no queda otra que mandarte la cagada y aprender de eso digamos en ese sentido y yo creo que en base a lo que decís si le tengo que dar un consejo al creador de contenido es que se enfoque como decís vos la tecnología está bueno conocer sobre la tecnología pero la tecnología va cambiando y va avanzando y te vas adaptando creo que lo más importante es focalizarte en habilidad de lo que se llaman las habilidades blandas el tener el trato con el cliente el saber venderte como marca personal el saber y el valor que ofreces y respetarlo y no dar descuentos porque la otra persona no te puede tipo pagar hay veces que la persona te dice sos muy caro o de repente termina siendo muy barato para esa persona yo creo que no hay cosas caras o baratas hay cosas que podés tipo que podés afrontar y cosas que no podés afrontar depende la billetera de cada uno quizás le hiciste un trabajo grande a una empresa y lo que decís vos le cobraste poco ¿por qué? porque para vos era un montón de plata pero para la empresa no es nada y creo que eso se va se va aprendiendo con mantener conversaciones y hay un montón de técnicas de venta también ¿no? sí, sí aprendí que también no es solo filmar hay que saber un poco de de negociar o sea al fin y al cabo es un negocio lo que estamos haciendo sí, obvio está como medio mal visto hablar de plata hablar de montos pero no de una manera mala sino como decir bueno acá estamos construyendo nuestro negocio trabajamos esto vivimos de esto por suerte y nada hay que entender también esa otra parte que no es solo bueno cómo seteo una cámara o cómo hago una puesta de luces hay un montón de cosas atrás que hay que aprender y que yo estoy aprendiendo y cuestan más que sí, sin duda sin duda vos crees vos tenés más experiencia en el mercado argentino en cuanto a producción audiovisual decís que el tema hablar de plata es como medio tabú porque acá no es acá está creo que eso es una ventaja vas con un precio negociás sabés que el precio que vas a mandar te lo van a querer retrucar entonces quizás te conviene ponerle un cap un poquito más arriba porque sabés que te lo van a bajar y está toda la negociación pero no es tabú hablar de plata acá está buena argentina claro dependiente del cliente hay clientes sobre todo clientes más grandes o empresas con las que no pasa esto porque ya estás hablando concretamente de un plan o una estrategia de negocios a la que ellos quieren apuntar y hay clientes que sí vos vas y le preguntás bueno joya a ver con cuánto presupuesto costás y te das cuenta que le cuesta decirlo o no lo quieren decir y es como claro yo cada vez más intento preguntar esto a la gente decir che bueno genial lo querés hacer más allá de un montón de preguntas de las que tenés criticando bueno y con cuánto presupuesto contás para hacer esto creo que es como bueno vas a buscar un auto a una concesionaria y decís mirá tengo 300 mil pesos por decir algo y bueno mirá por ese rango tenés este esto y esto exacto si querés algo más sale más y a partir de eso empezamos a hablar porque si no a veces y esto también de vuelta por experiencia quizás tenés una hora de call con un cliente en que no termina nada porque después cuando le decís el precio quedó en ni por eso por ahí ahora estamos invirtiendo la cuestión es decir bueno mirá un estimado sale esto si estás de acuerdo empezamos a hablar es un poco posicionarse de esa manera sin ser soberbio pero nada como aclarar las cosas si tenés que demostrar que en realidad no es que al cliente le querés sacar más plata sino que le querés decir qué es lo que podés hacer con el presupuesto que ellos tienen entonces hay veces es medio difícil de marcar esa diferencia porque van a pensar que si te dicen que tienen 100 le querés sacar 100 si te dicen que tienen 50 le querés sacar 50 ¿entendés? pero creo que es importante establecerlo al principio de 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 la conversación y lo que decías vos has mandado presupuestos y yo también lo he hecho que literal me tomó un montón de tiempo armar una propuesta de de negocio y después quedó en nada entonces creo que un un tip importante es cerrar un rango de número o sea siempre darle un rango en la conversación que tengas por teléfono o cara a cara o por videollamada cerrar un número no tiene que ser un número específico sino un rango y darle un rango bastante amplio al cliente y decirle cómo puede variar entonces le decís ok entre este número este número suena razonable para vos es algo que crees que que lo podrías recuperar en cuanto a una inversión y si te dice sí ya sabes que tu propuesta tiene que ir por ahí ¿entendés? claro y si te dice no bueno es un cliente que quizás no podrá trabajar con vos o quizás puedas derivar a otra persona o esté buscando otra cosa sí porque sí nosotros al principio cuando te llegan clientes estás chocho y armas presupuesto y haces pdf o lo que sea nosotros cambiamos eso mil veces y te lleva tiempo te lleva un montón de tiempo y después es un ok o ni lo ve más y hoy ya no mandamos presupuesto a menos que demos un rango y ah bueno me parece bien mandar un presupuesto detallado bueno sí nada eso el tema de presupuesto otra pregunta creo otro tip importante que yo le hago una pregunta que le hago a mis clientes importante es ¿por qué quieren hacer lo que quieren hacer ¿no? lo que se llama el why el por qué ¿por qué quieres un video? porque capaz que necesita una web no un video ¿entendés? es como que el cliente no lo tiene por qué saber exacto el cliente no lo sabe entonces te dice no bueno porque quiero llegar a más gente y porque vi que mi competencia hizo un video y no me puedo quedar atrás pero ¿sabés por qué tu competencia hizo un video? o sea quizás tienen toda una estrategia de marketing armada que no es solo el video sino un montón de cosas más entonces yo creo que lo más importante y parte de la preproducción es eso ¿no? el rescatar la mayor cantidad de información de la empresa de tu cliente del por qué del presupuesto y cualquier información extra para después poder hacer tu trabajo tu propuesta y después tu trabajo en base a eso si sabés que el cliente está buscando A y vos le das A el cliente va a estar contento pero si el cliente está buscando A y vos le das B exacto si bueno particularmente creo que todos esos temas que estuvimos como tocando ahora de lo último sobre todo este tema de cómo armar un presupuesto cómo hacer un approach con un cliente son todas cosas que como dijimos anteriormente como que te terminás dando cuenta un poco solo cuando ya estás como con una cierta experiencia si no es que por lo menos yo sea el más experimentado del mundo ¿no? pero después de varios años te das cuenta de esto de que no mandar presupuestos al pedo no gastar tiempo en cosas que sabes o lees que el cliente no va por ahí exacto filtrando son cosas que lamentablemente no queda otra que equivocarse para que pasen pero creo que estos tips que me parecen súper valiosos nada ojalá puedan servirle a quien esté pidiendo esto y empezar a aplicarlo en sus proyectos en su agencia lo que sea ¿no? si si y hacer el cambio y empezar a tener mejores clientes clientes con los cuales se sienten cómodos si se quieren abrir su empresa cambiar de ser freelancer a abrirse su agencia empezar a trabajar con equipo eso ¿no? creo que es que es importante y y nada si tienen cualquier pregunta la dejan en comentarios o nos escriben tanto a vos como a mí y la respondemos si que ahí vamos a dejar todos los links a nuestras redes plataformas en la descripción y bueno nos pueden libremente hacer cualquier duda o consulta que tengan o putearnos también si quieren putearnos si si dicen la verdad que el video fue una mierda nos quieren putearnos nos putean está todo bien igual no creo que pase igual pero bueno la verdad que creo que tocamos temas súper interesantes yo aprendí eso es una de las claves de esta sección yo aprendí también agradecerte agradecerte mucho por la buena onda porque todo esto también tuvo un pequeño una pequeña preproducción ahí de armar un clip y unas llamadas y coordinar con los horarios porque hay una gran diferencia horaria así que muchísimas gracias Posta por compartir si si ahí estás de noche yo estoy al mediodía así que la diferencia horaria fue complicada pero pero nada estoy súper contento de estar acá me encanta la sección que creaste me encanta que estés dando valor a otros creadores de contenido para que puedan avanzar más rápido lo que nosotros avanzamos en estos temas que se equivoquen pero que se equivoquen menos esa es la idea que avancen más rápido así que súper contento gracias por tenerme acá y y nada sigamos creando contenido sigamos creando y bueno yo tengo pendiente en algún momento de ir para Australia así que si seguís allá podemos ir a una invitadísmo acá te venís no hay drama pero bueno nada de nuevo muchas gracias y bueno cualquier duda abajo en comentarios gracias por ver el video y llegar hasta acá que seguramente se vieron bastantes bastantes minutos así que bueno nos estaremos viendo la próxima y muchas gracias dale abrazo chau